La Universidad de la Universidad de Madrid Bueno, acabamos de llegar a la Bristol Él es Cineas, mi hermano Él es Juana Él es Samu Y Malec Patino desde los 4 años y tengo 11 años Tengo un hermano mayor, un hermano pequeño Y mis padres me traen casi siempre a la tarde o después de la escuela Soy Samuel Mancini, tengo 13 años y ando en esquina aproximadamente hace 11 años El esquina me hace sentir varias emociones Hay algunos momentos en los que estoy enojado, en los que estoy feliz Con mucha energía, con mucha adrenalina así Pero bueno, son distintos sentimientos que no me pasan con otra cosa Que solo surgen cuando ando en esquina Cuando yo me golpeo, básicamente me trato de levantar lo más rápido posible Matías del Olio, Juan Manuel Muniz, que son como mis entrenadores Siempre me dicen la palabra, que no hay dolor Entonces vos te tenés que levantar y no importa lo grave que sea el golpe Si no hay fractura y no hay sangre, vos tenés que seguir andando, andar, hasta bajar la prueba Soy Juan Manuel Muniz, tengo 16 años Vivo en la ciudad de Mar del Plata La Bristol para mí lo uso un lugar no solo para juntarme con mis amigos Si no cuando no voy al colegio y los fines de semana cuando no llueve Puedo hacer la morning, que es venir a patinar a la mañana, que es como un entrenamiento La morning fue creada por Mar Olio, Matías del Olio Que bueno, nos enseñó, por lo menos particularmente a mí me enseñó a elongar Me enseñó a hacer todos los trucos de flat, me enseñó a ser constante, me enseñó un montón de cosas Uno de los consejos más importantes que me dio Mati Siempre me dio a entender como que nunca me tengo que rendir Y que ante las cosas que tengo miedo, tengo que ir y vencerlas Eso es lo que a mí me va a ayudar a crecer El Skaper Bristol es un semillero porque yo vengo a patinar todas las mañanas Y veo cada vez más niños pequeños patinando Los aleja de las calles, de la mala junta y las drogas Y cuando estoy con los chicos trato de enseñarles o guiarles el camino para poder ser mejor con uno mismo Entonces estoy acá como un entrenador para ellos Porque me ven patinar horas y horas y me preguntan cómo hacer los trucos La manera de hacer los trucos Y me gusta mucho estar acá ayudando a los niños Pero bueno, son niños Siempre se están intentando auto superar y superar al que tienen al lado La Bristol es para mí uno de los lugares más importantes que tengo Porque es donde más paso el tiempo y donde más practico, donde más me divierto Y además que tengo el sol, el skate y el mar, que es lo que más importa La Bristol para mí es mi segunda casa También, la Bristol para mí es mi segunda casa, es lo mejor que tengo toda la vida Me encantaría que haya muchos profesionales en el skate en la ciudad Pero eso depende de cuánto uno le ponga más allá del skateboarding Si realmente quiere dejarlo todo Porque para lograr ser profesional no es solo venir a patinar Sino llevar una buena vida, una buena alimentación Y a veces hasta dejar a tu familia y todo lo que querés Solamente por seguir un sueño Acá hay chicos que tienen mucho potencial Pero eso tiene que seguir a lo largo de varios años Para que realmente lleguen a profesionales Me encantaría que mis amigos puedan vivir del skate como me está pasando a mí Y que nada, disfruten de su vida como la disfruto yo todos los días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!